Eran cerca de las 6 de la mañana de este lunes 29 de agosto, cuando un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 3100 en dirección poniente a oriente, accidente vehicular que tuvo como escenario la ruta al nuevo acceso, en donde un camión colisionó con un vehículo particular. Los motivos del accidente están siendo investigados por la sección de investigación de accidentes de tránsito, unidad especializada de carabineros de Chile, cuyo objetivo es investigar las causas y dinámicas relacionadas con accidentes de tránsito. El accidente provocó una gran congestión vehicular, la que se extendió por varias horas y que fue registrada por quienes transitaban tanto por la pista afectada como por quienes pasaban en dirección contraria. En estos registros se puede apreciar la larga fila de camiones y automóviles quienes tuvieron que armarse de paciencia y esperar que personal de carabineros les diera el paso por uno de los costados de la pista, habilitado para normalizar el tránsito en horas de la madrugada. Hay que destacar que al lugar del accidente, además de personal de carabineros, acudió personal del rescate del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron en el lugar para prestar la ayuda requerida, la que se realizó de manera conjunta con el personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias. Pese a los trabajos realizados en el lugar, hay que informar que una persona aparentemente, el conductor del vehículo, falleció en el lugar producto del impacto entre su vehículo y la rampa de carga del camión. Accidente de tránsito que está siendo investigado por la SIAD de carabineros y de la cual estaremos informando, una vez que se den a conocer las causas que originaron la colisión entre un vehículo particular y la rampa de carga de un camión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!